Cuando uno entiende todo ese terreno y ese camino tan largo que ha recorrido estos jóvenes emprendedores antioqueños y miren que hoy ya estamos hablando de la onceava versión de Expo Agrofuturo. Creo que si no es la primera feria, es la segunda feria a nivel nacional donde se hablan ya de temas específicos como temas de financiamiento, integración de negocios, temas de innovación y todos los años hay una temática maravillosa que de una manera u otra le abre la expectativa al país y a los empresarios del sector rural con qué viene a salir los antioqueños en Expo Agrofuturo el año entrado. Lo primero es que Agrofuturo es la plataforma especializada en conocimiento y negocios que tiene el país para que la agricultura encuentre la mejor opción para poner a producir sus tierras a través de la alianza con compañías nacionales e internacionales expertas en los diferentes temas. Segundo, para que acceda a créditos con las tasas y con los periodos de plazo que cada producto necesita. Entonces hacemos una gran rueda de créditos donde los agricultores pueden acceder a ellos y aprovecharlos con más de 420 empresas que participan en la feria y que van a tener descuentos especiales para esos visitantes. Tercero, los que ya tienen producción, frutas, hortalizas, cacao, café, ganadería, los diferentes productos van a encontrarse de forma directa con los que compran los productos. Entonces van a evitar intermediarios, tendremos comercialización nacional e internacional de todos estos productos. Y por último, tecnología. Vamos a tener más de 100 empresas internacionales y 300 empresas nacionales que van a ofrecer tecnología adaptada a las condiciones de nuestro país, a la costa caribe, a la zona andina, a los llanos orientales, a la sabana cundiboyacense. Entonces tenemos que aprovechar todo esto para volver mucho más eficientes nuestros proyectos. Expobrofuturo es una gran apuesta a la construcción de paz y la reconciliación en Colombia. Si tenemos en cuenta que la mayoría de la población del país se encuentra en zonas urbanas que han sido desplazadas pero que dejaron el campo donde el 80% de la economía del país puede ser o es de agronegocios. Agrofuturo es muy importante porque es, como se mencionaba, es oportunidades. No solamente es poner productos, sino dar oportunidades de crecimiento, mejorar eficiencias, conocimiento, capacitación a los pequeños, medianos y grandes productores. Agrofuturo este año tiene como tema central la sostenibilidad. Entonces, por supuesto, todo lo que nosotros denominamos la estrategia de aula de conocimiento, que es una aula abierta a la persona que quiera entrar, tiene 13 conferencias magistrales y dos talleres. Es el escenario especial para que encuentren alternativas para mejorar el uso de sus tierras, comercializar sus productos, obtener créditos y encontrar cómo entre todos creamos un nuevo agro, dejar atrás ese agro tradicional y volver el agro colombiano un agro empresarial y pasando de la oportunidad a la realidad.